El concejal Idanis Rodríguez celebró una fiesta de Navidad con toda la comunidad, con los líderes, con la prensa, con su equipo, con todos los relacionados a su carrera y a la del alcalde que entra, que Eric Adams, que él apoyó. Ahí estuvo Isaac Cabrera cubriendo ese evento de Idanis Rodríguez. Idanis Rodríguez. Para el equipo de mi oficina, que me acompañe y lo que tenga aquí. He's been the best of the best, and only as one of my best friends. Hay muchas personas que quizás hoy nos preguntamos, pero ¿cómo lo hemos logrado? Lo hemos logrado porque nosotros vinimos aquí como inmigrantes a proveer cheap labor, mano de obra barata, pero también vinimos con estrés organizativo. Y llegamos aquí y buscamos un año, la gente que se pareciera a nosotros, que quería luchar por mejorar las condiciones de vida. Y lo encontramos en noviembre del 84, en mi primera reunión en la casa de Juan Villar, en los 63, entre Broadway y Fort Washington. Y Eric Adams era presidente del 100 Black Police Officers y vino y me apoyó de nuevo. Y Carlos fue el que dijo, ¿qué es lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, Jerry, un abogado de elección, cobrado 46 mil dólares en We Raise Our Money, peso a peso. Para nosotros asegurarnos, poner claridad en lo que estaba ocurriendo antes de nosotros llegar y ganamos las elecciones en 2009. Son danzas de juicio en el dominio de patrón, ¿verdad? Y en ese trayecto, gracias a ustedes, Sarito, por favor, José Bayona, Luis. José Bayona es una persona, un amigo, un hermano, aquí tenemos una mezcla, ¿eh? Aquí vemos los caribeños, inglés en español, tenemos un hermano mexicano, hermano colombiano, Luis. Nosotros, cuando nadie había descubierto esa Coca-Cola, al ser progresista, ya nosotros habíamos quemado mucha goma. Ya nosotros habíamos hecho mucha protesta. Gracias, y Danis, como yo decía esta tarde, Danis representa, representa el líder y el luchador de los inmigrantes de la ciudad y del estado de Nueva York. Y pronto va a ser el representante y el líder de todos los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Eric Adams ganó, porque tenía a Danis Rodríguez a su lado. Y eso tiene que quedar claro, porque nosotros tenemos que pedir lo que nos corresponde. Pero, esta noche es para celebrar las fiestas navideñas. Así que, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que la pasen bien todos y que este año sea de mucha prosperidad. Nosotros, nosotros cuando corrimos, y por eso les mando la gracia a todos ustedes, aunque no logramos el puesto, ganamos. Porque ganamos, la gente no conoció más, conoció nuestra propuesta. Fuimos consistentes. Y todo eso nos ayudó a nosotros, a que cuando salimos con el próximo alcalde, en todos los lugares de esta ciudad, sabían, un nombre que no es común en República Dominicana, nada más mi papá y yo lo tenemos, Danis. Ya sabían lo que Danis está haciendo. Council Member Pierina Sánchez. No, muchísimas felicidades por traer el nombre de nosotros, de los dominicanos, de los latinos. ¡Bravo! ¡Exacto, exacto! Sí, el nombre en alto. Que nosotros cuando entramos en un puesto, cuando hacemos un trabajo, lo hacemos bien y lo hacemos juntos. Yo voy a hacer una pregunta y quiero que ustedes me respondan. En la unión está la... ¡Fuerza! En la unión está la... ¡Fuerza! Así es. Y así es que vamos a trabajar. El concejal y Dani Rodríguez, que así es que como yo siempre lo voy a conocer, cuando él está trabajando con el alcalde Eric Adams, Judith Catapia, trabajando en la asamblea después de una contienda, aquí estamos. Muchas gracias y felicitaciones. ¡Bravo! Y Opción New York y al equipo y muchos de nuestros teleaudientes que comparten nuestra visión, reconoce a Dani Rodríguez por sus aportes desde el Consejo Municipal al desarrollo de la comunidad durante sus 12 años como concejal del Distrito 10 de la Ciudad de Nueva York. ¡Un aplauso, Opción New York! Y saben lo que representan ustedes en mi corazón. Luego de ver y escuchar a nuestros líderes de Pipinera, ¿vienen por ahí? Gracias, feliz Navidad, mi gente. Gracias. Gracias. La tierra de mis amores De suave brisa De lindas flores Porque ella no creía más en el amor Solo buscaba una noche de pasión Tu huevos para siempre De dar mis peñas Tu corazón no creía más cadenas Pero no ni macho